¡SORIEGETON! Ok, se los prometo por este micrófono de aquí No puede ser, no puede ser Pero está bien, está bien, no importa Vamos a usar a Alistar O sea, lo bueno es que tenemos un repertorio bastante amplio de soportes Ok, sé manejar bastantes soportes Así que pues para no repetir me estoy trayendo diferentes Y hoy le tocaba a nuestro amigo Alistar La vaquita, que por cierto no he usado Desde ya les digo, no he usado Desde que le cambiaron la E Hicieron un rework pequeño Me parece que la Q y la W siguen siendo lo mismo Pero la E la cambiaron un poquito O sea, ahora puede aplicar un stun Me parece ¿Dónde está? Lo aturde por un segundo Cinco acumulaciones de pisotear Antes eran trece, las cambiaron, ahora son cinco Bueno, pues no sé, lo cambiaron El caso es que yo quería ir mid chicos, estábamos What the fuck Bueno pues No hay curación Muy bien Yo quería ir mid con Yasuo Estábamos a nada De que subiéramos Yasuo, ¿sabes? A nada se quedaron de ver un video de Yasuo Después de tanto tiempo ya sin subir a Yasuo Lo pensaba subir chicos, pero Pues nada, pues nada No, me han mandado soporte Y de hecho lo quería usar básicamente porque Le acaban de hacer el rework Al ansia de sangre del señor de la guerra, ¿ok? No lo leí muy bien El parche lo leí así muy por encimita Pero Algo vi de que ahora Funciona más o menos como la daga de static, ¿sabes? Cuando Cuando te mueves Vas generando cargas Que al dar un ataque básico Aparte de darte el robo de vida Con ese ataque Inflige daño adicional Me parece Y te da velocidad de movimiento O sea, no sé Eran varias cosas Eran varias cosas que Bueno, no sé Dije a lo mejor puede que funcionen bien Con Yasuo, ¿no? Que a lo mejor tienen buena sinergia Con Con Yasuo Ya saben que la daga de static Pues se armaba mucho con Yasuo Y se tiene que cargar Para que funcione Entonces, no sé Tal vez probar alguna build De What? ¿Por qué me curé? ¿Ca vez que subo de nivel puro? ¿O qué es esto? ¿Yo no tiré curación? No sé qué es eso, ¿eh? No entendí No entendí ¿Por qué? ¿Por qué tiré un heal? O sea No sé No sé What the fuck O sea, son como acumulaciones Pero Aquí están Alistar obtiene acumulaciones Cuando aturde o desplace A un campeón enemigo Mira, las acabas de usar Yo no hice nada What the fuck Es que se los juro No sé nada del nuevo Alistar O sea, fue un rework más Un poco más extenso De lo que esperaba, ¿sabes? Yo pensaba que era algo más simple Pero no Ya no sé, ¿eh? Ya no sé Cuando algún enemigo cercano muere Ok Bueno, ahorita lo leemos Ahorita lo leemos Bueno, ¿lo quieren matar ya o qué? Me dio ahora ahí, ¿sabes? O sea, lo hubiera matado yo Bueno Vamos a leer un poco las habilidades Porque yo diciendo que tengo ahí un buen repertorio de campeones Pero no Pero no Ya no se usará Alistar A ver, la pasiva Alistar obtiene acumulación de triunfo Cuando aturde o desplaza a un campeón enemigo O cuando un enemigo cercano muere Eso incluye súbditos Por lo que veo, ¿no? A ver Sí, 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 sí Eso incluye súbditos Al tener 7 acumulaciones Alistar ruge y se cura a sí mismo por 34 Y a su campeón aliado más cercano por 68 Ok Ok 3 segundos de enfriamiento, ¿eh? O sea, estoy curando constantemente Esto no lo sabía Esto no lo sabía Esto se me hace que está muy roto, ¿no? Se los juro No sabía No tenía ni la menor idea Como no me alcanzó Creo que me voy a esperar un poquito para comprarme el trinket Y... No, no es el trinket, perdón El pink Que ahorita ya no es pink Ahora son reds Son ahora de color rojito Bueno Ok, ¿qué más? Alistar no puede obtener acumulaciones Mientras rugido triunfal está en enfriamiento ¿Cuál es el rugido triunfal? Ah, pues este La misma pasiva Ok, ok 3 segundos de enfriamiento Sí, 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 sí La muerte de campeones enemigos o monstruos Cargan por completo el rugido de Alistar Ah, mira Es que de verdad No tenía ni la menor idea Oye, esto está muy roto, ¿eh? A mi parecer está muy, muy roto No sabía Alistar de por sí ya tenía un kit bastante OP, ¿sabes? Y ahora con esto No sé yo, ¿eh? No sé yo Toda mi vida Mira, mira, mira Curé ahí sin tener que hacer nada Toda mi vida Engañado Pensando que Alistar Se iba haciendo igual que antes Que le habían cambiado un poquito la E, ¿sabes? O sea, me constaba que ahora tiene un stun Y que ya no curaba con la E Pero que la habían cambiado así de drástico No sé Lo peor de todo es que no sé Qué maxearme, chicos, ¿eh? No sé Me voy a maxear la Q Pero En realidad no tengo idea No tengo idea De qué maxearme No sé si la E ahorita esté bastante rota Como para estarla maxeando No sé Ok Uy Tiene daño, ¿eh, Bran? No me digas que eres full Sí, pues claro que sí Pues claro que sí Se ha venido con bastante daño mágico Daño AP Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada A ver Estoy pensando que el combo Lo podría hacer Uh, mira Presionando la E Seguida de Miss Fortune, por favor No te comas todo Uh-oh Uh-oh A ver Activamos esto Holy shit What? El daño de El daño de 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, no Bueno, lo intenté A ver Activamos esto Ahí está el stun Wow Esto está muy, muy roto, ¿eh? Oigan El daño de Kartus Está Está Respetable, ¿eh? Bastante Damn Damn No esperaba que fuera a matar a Draven Y que le bajara tanta vida a Bran Ok Entonces tenemos que usar el stun El combo de ahora Es QWE Supongo, ¿no? Vamos a leer Vamos a leer las habilidades Miss Fortune va a recalear O nos vamos a quedar Yo digo que ya debería recalear Porque a Draven lo matamos Hace ya un buen rato Ahí está Vamos a hacerle la señal Bueno, a ver Me voy a quedar un rato Me voy a quedar un rato Nomás para que pusee esto Para yo recibir experiencia Básicamente Creo que con esto Ya subimos a nivel 6 O sea, si pusee a toda esta oleada Yo no tengo mana, ¿eh? Ni mana Ni mana No, pues no subimos Bueno Ya vámonos What the fuck ¿Y eso por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Y eso por qué fue? Bueno Ok Está bien Uf Yo voy a entrar ahí, ¿eh? Yo voy a entrar ahí No sé ustedes Pero yo Voy a entrar ahí Shit Iba a entrar ahí Ya podemos entrar, ¿eh? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es así Esto es así 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 Oh Pues claro que sí Era una trampa Ok Mejor me voy What? ¿Me tiran ulti todo? What? ¿Y por qué Miss Fortune no entró? Eso es lo que no entendí ¿Por qué Miss Fortune no entró? Bueno Me voy a llevar una asistencia Supongo Si lo matan, claro ¿O no? No entendí Por qué Miss no quiso entrar ahí conmigo, ¿eh? Pero mira Está bien Me la suda todo Vamos a comprarnos esto Esto Y ya está Y aparte pues no me esperaba El ulti de Warwick Pero no pasa nada Ok Sigamos leyendo La Q Alistar aplasta el suelo Inflige al mágico Ajá Esto no ha cambiado Alistar embiste Y lo derriba Lo empuja Sí, sí, sí Lo de siempre Alistar pisa fuerte el suelo Ignora la colisión de unidades Eso es importante, ¿eh? O sea que los súbditos No nos van a afectar Cuando activemos esto E inflige 100 De daño mágico Durante 5 segundos A los enemigos cercanos Cada pulso Que dañe Al menos A un campeón enemigo Toga alistar Una acumulación de pisotear Y pisotear es Ah, ok Sí, 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 sí Ok, ok Ajá Al tener 5 acumulaciones De pisotear Alistar carga De poder Su siguiente ataque básico Contra un campeón enemigo Le inflige 100 de daño mágico Adicional Y le aturde por un segundo Pues sí Pues sí Yo pensaba que Miss Fortune Ya se vea ido Sigue aquí La loca esta Ahí voy, ¿eh? Yo lo tomé Porque ella no le va a tomar Ya Está jugando muy agresivo Pero cuando yo quise entrar No decidió seguirme O sea, no sé qué onda Este drive no me hace nada, ¿eh? Ya voy a tener ulti En 7 segundos Y además Tengo extenuar Así que no No hay problema Pues 2, 3 2, 1, 3 Perdón Vamos bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien Fuck El combo de la De la WQ No crean que me sale muy bien ¿Ok? Yo creo que Me falta Me falta un poco de De práctica En fin Alistar está muy roto Eso es todo lo que tengo que decir A ver, ¿esto qué es? Elimina todos los efectos De una violita 7 segundos Recibe un 50 menos Sí, eso no ha cambiado Es lo mismo Farmea Farmea ¿Qué estás haciendo? Ay, bueno, mira Está bien Se me olvida Se me olvida Usar esto, ¿eh? ¿Por qué eres tan hambrienta? What the fuck No es Ward Lo que está haciendo, ¿eh? O sea, eso no fue Para nada, Ward ¿Por qué se mete bajo torre? Acaba de dar Creo que ya había dado Una racha antes Y acaba de darlo otra vez Una racha más chiquita, ¿eh? Pero sigue siendo una racha Ah, mira Draven se fue a FK Bueno, mira Mejor para mí Mejor para mí Porque honestamente Hemos estado perdiendo O sea, ustedes no lo han estado viendo O sea, ustedes no lo han estado viendo Pero he estado perdiendo Las rankets Bueno, no crean que tampoco he estado perdiendo tanto Sino que Ah, ya van dos partidas que quiero grabar Y que las pierdo Y estoy hablando de las rankets flexibles Perdón No, perdón Pues sí subí una Subí la de Lee Sin Pero es que jugué otra En la que estaba usando a ¿A quién estaba usando? Creo que a Rengar Y que también me había ido bien Pero perdí Porque es que no sé Qué onda con los equipos Hoy en día, ¿sabes? Entonces Pues sí, perdí Perdí esa Pero Y esa sí no la quise subir Porque de plano Me dio mucho asco Me dio mucho asco Porque Una cosa es perder O sea, no siempre se gana Lo entiendo Pero es que ese tipo de partidas No divierten No entretienen Son como No sé No sé Son hasta molestas No me gusta jugarlas Ahí está Brand Bueno, vamos a destruir esto Es que ya no sé si entrar o no Porque hace rato entré Y Miss Fortune me dejó Oh Hija mía Me dejó bastante vendido Pues ya no sé si Pues claro que ya no sé si entrar o no ¿Sabes? Mira, ahí estaría muy bien Que entrara Ahí Perfecto Ok Bueno, pues Raven FK chicos Esto va a ser bastante fácil Pero está bien Me gusta ¿Y saben por qué? También quise traer a Alistar Porque estamos probando esta maestría Que también le hicieron un reward Se me olvidó por completo Me quedé pensando en lo de la maestría de Yasuo La del Bueno, no es de Yasuo La del ansia de sangre Y dije la quería probar con Yasuo Pero también También quería probar esta La del pacto del hijo de piedra Porque también le hicieron un rework Ok La cambiaron un poquito Y Vamos a hacer esto Bueno Vamos a empezarlo Vamos a empezarlo Me va a maxear la E de segunda Chicos No sé si esté bien Que lo esté haciendo Pero pues a ver ¿Qué pasa si activo esto aquí? ¿Sirve de algo? Pues no Pues será que no Yo no veo Draven FK Ahí anda ¿Por qué le haces un insect Si solo estamos nosotros? ¿Y por qué no lo mata? ¿Por qué no lo mata? Si yo soy el soporte Estamos jugando con Ulises Por cierto Se me olvidó decirle chicos Denme comida Se cambió el nombre Pero Estamos jugando con él Normalmente él me deja las kills ¿Sabes? Cuando voy en línea Pero pues ahorita soy Soy Alistar Entonces no tenía sentido Que Que me Que me quisiera dejar la kill ¿Sabes? Bueno vamos a guardar la E Por si Fizz llega Ahí está Vamos a esperar ahí Ahí está ¡Uy! El daño ¿What? Desapareció el Warwick What the fuck Bueno ahí lo hicimos muy bien ¿Eh? Guardamos el Guardamos la E Digo perdón la W Porque ya sabía que Fizz iba a intentar Le saltar a Kartus Así que salió bastante bien al final Lo hicimos bien Well played Well played Creo que me va a hacer esto mejor Tienen una cantidad considerable de AP Entonces me voy a hacer eso Y Dios Este Kartus es un dios ¿Sabes? Se los juro Todos los Kartus que me encuentro Juegan bien Hacen daño y todo Así se juega Kartus ¿Sabes? No suelen resaltar mucho los Kartus Pero este lo está haciendo muy muy bien Y está metiendo mucho daño ¿Eh? No sé No sé yo Vamos a apoyar a Miss Fortune Que ya anda ahí pujando sola No la vayan a matar Y luego se enoja Y bueno Ya saben como es la ¿No? Eh Pero sí Como les estaba diciendo What the fuck Ok Como les estaba diciendo chicos Vamos a probar esta Esta maestría Que ni siquiera la he leído Solo sé que la cambiaron Pero no he leído nada Oh Soy el maestro Soy el Soy Soy dios Es que soy dios ¿Vieron eso? Eso Nuevo Main Ahí le mao Le iba a hacer un insect muy guapo Pero pues han flasheado Brand Pues así ni como Déjame hacerme esto Bueno ok Vamos a aprovechar Que Podría estar acompañado De Miss Fortune De hecho debería acompañarla Pero esta partida Está bastante ganada Y me interesa leer esto Así que vamos a aprovechar Para recalear Mira ella lo mató Ella sola Así que ¡Ay! Tengo una asistencia What the fuck Bueno Pacto del hijo de piedra Otorga un 5% de vida total Eso está muy bien Eso está excelente Para los tanques Entonces es como Es como el smite Este Bueno El machete No El encanto del machete ¿Dónde está? Este Perdón El gigante cenizo No sale aquí ¿Por qué no sale aquí? Ahí está 15% de vida adicional Bueno Pues es esto Es a menor escala Pero es lo mismo Cura 5 Más 48 de vida Durante 2 segundos A los campeones aliados Cuando atacan A campeones enemigos Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Que me estoy quedando aquí Como retrasado Eh ¿Mataron a Miss Fortune? No Bueno Sigamos Aquí está Cuando atacan Campeones enemigos Sobre los que se haya aplicado Efecto de disminución De movimiento En los últimos 4 segundos O sea Eso incluye slows Eso incluye derribos Me imagino ¿No? Total de vida restaurada 639 Curado ya con esta maestría La cambiaron chicos Básicamente Porque ya no se está usando O sea Era una maestría Prácticamente abandonada La de El pacto ese De piedra Como sea que se llame Voy a ir a ayudar Allá arriba Porque están subiendo Y creo que también Subió Draven O está subiendo O no Bueno no tienen guardiado Oh Si tienen guardiado No me fijé Que buena eh Que buena está eso de Eso de Él le hace el insect Y luego yo lo hago Ay no sé esto Soy tonto Pude haberlo usado Para desminuir un poco El daño de De Brandt Está muy divertido eso Está muy divertido Doble insect ahí Poderoso Ahí hay hongos eh No pasa nada Hola ¿Tienen un Jace? Me acabo de dar cuenta Que tienen un Jace What? Ok Lo menos Activamos esto Aunque no sirvió de nada Tendría que activarlo antes Le pegamos ahí Ahí está Guau Soy un dios Con Alistar ya eh Y eso que estoy Manqueando mucho eh Si se fijan He fallado muchas cosas Y se me olvida Se me sigue olvidando Y olvidando usar la La E Pero Está bien Está bien Para mí Ah se lo va a llevar Timo Ah bueno Está bien Que se lo quede Timo Si tampoco vamos a otra edad Esto es un arranque Si fuera una normal Si me lo robaba Pero bueno Ah Pues si esto está bastante roto O sea cura bastante Cura bastante Cuando se aplica Disminución de movimiento Es que no sé si con Disminución de movimiento También se refieren A la A la La Q y la W ¿Sabes? O sea puede que sea un stun El stun lo entiendo Pero un derribo aéreo Un desplazamiento Eso Eso entra como Disminución de movimiento Yo creo que no ¿No? Porque si fuera así Entonces no pondrían Disminución de movimiento Pondrían algo como No sé A CC Cuando aplicas Control de masas O algo así Eso lo tendría que Investigar yo después Pero Efectos A ver Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Ok Le damos click aquí A Jace O a Fizz No La cagué Pero si aplicó Si aplicó ¿Lo vieron? Si aplicó Si aplicó No usé Esta cosa Mátalo Es tuyo Si lo mató Que buena Ay Dios Que risa Soy tonto Soy tonto Nuevamente Pude haber salvado A la gente Si hubiera usado El relicario Y no lo usé Pero bueno Ok Acabamos de ver Que se aplica Le metí La W A Fizz Y chequé aquí En su estado Se le había dado click Aquí salió Y tenía la Tenía la La maestría Eso quiere decir Que si Si aplica Muchachos Entonces está perfecta Está más que perfecta Para Alistar A ver La otra también es muy buena Sabes Este El coraje del coloso Porque nos otorga un escudo Y que este escudo Escala con nuestra vida Entonces Alistar Obviamente Al ser un tanque Pues Le viene muy bien Sabes Le viene muy bien Porque Obviamente Va a tener mucha vida Mis fortune se hace el red ¿Verdad? Ok Le estaba congelando la línea Pero Como se va a quedar allá Como se va a hacer el red No me va a quedar aquí Todo el rato Así que voy a pushar esto un poco Igual yo también necesito Dinerito Sabes Dinerito rico Vamos a quitarnos también Las carguitas estas Del 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 objeto de soporte De la montaña ¿No? Algo así se llama ¿Dónde están? Refuerzo de targon Creo que lo de la montaña Es cuando lo mejoras ¿No? ¿Sí? Cara de la montaña Era Yo sabía Algo de montaña tenía ¿Sabes? Casi Casi latino Bueno vamos a checar Si hay wards por aquí Chicos Si ya Es que yo creo que ya Sabes que Que le den a Yasuo O sea yo ya Main soporte Desde el día de hoy ¿Cómo la ven? Se fue Desde el día de hoy Main soporte Ya me corto las bolas No se crean A mi nunca me ha gustado Bromear con eso Me molesta de hecho Que digan que los soportes Son para homosexuales O para mujeres Exclusivamente Siempre se me ha hecho Algo muy estúpido Yo obviamente He bromeado con eso O sea Todas las cosas Me las tomo como broma Pero hay gente Que lo dice de verdad Y es así como que No jodas O sea es un rol Es un rol igual de importante Que cualquier otro Y no sé No sé Uy se puso esa cosa No puedo hacer nada Si se pone esa cosa Le salto encima A mis muertos A ver Estamos muy muertos Amigo Me tiró el ulti a mi Me tiró el ulti a mi Voy a ayudar a Oh shit Bueno voy a quedarme Toma Pau Vámonos Caderas Caderas Bueno ya está Ya está Era demasiado Era demasiado Sabes El Fizz es tonto Porque pudo haber escapado Y se fue Ok yo la cagué aquí atrás Yo la cagué aquí atrás Tenía el ulti de Fizz Quise salir del rango De la torreta Y flashe Pero Le di a mis fortunes No esperaba que El pescado fuera tan grande Con eso de que le cambiaron El ulti Y ahora el pescado es más grande Entre más trayectoria recorra Pues Me jodió Me jodió ahí la verdad Porque Bueno Ustedes lo vieron No necesito explicárselos AP AP AD 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 Ok Ok Bueno les doy crédito a los enemigos Porque nos han rendido Y eso está muy bien Porque si se hubieran rendido Ya no estaría Experimentando más Con el amigo Alistar Que ya vemos que tiene Demasiadas cosas nuevas Demasiados cambios Y soy tonto Que no me hice el relicario Digo perdón El ¿Cómo se llama esto? El nuevo core item De todos los soportes La redención La redención Era con R Ven Casi latino Si si Me la tengo que hacer Ahorita me la hago A ver que vendo A ver que hago Tenemos ulti en dos segundos Tenemos el Vamos a ponerle A Lee Sin esa cosa Porque no está aquí Nuestra DC No Pero de todos Los que puedas Hacerle el insect Yo creo que Peace era el menos Indicado ¿Sabes? Oh no Uy que buena Que buena Que buena Que buena Ok Vamos a hacernos esto Muy buena pared ahí Por parte de De Carthus Nos están pushando Allá en bot Pero no nos van a poder Hacer mucho Wow Nice push Vamos a Acá El Warwick está roto ¿No? Yo no lo he usado Desde que le hicieron el reward Teo que subirlo también Pero es que Como que no me atrae mucho O sea Warwick no me atraía Ya desde antes Y Pues ahora tampoco O sea está Está bien Está roto y todo Pero No sé Como que no Como que no me termina De Atraer No de convencer Está muy roto Eso me consta Pero no No me atrae Es que no me atrae Bueno vamos acá O un varón Una de dos chicos ¿Varón o torre? Yo no soy el jungla Entonces yo no puedo decir Ey vamos a hacernos el varón Eso depende de Ulises Así que Vámonos a la torre Que eso si es más seguro Pushamos esto Activamos la E Para Para pushar rápido también Y de hecho Estaría bien que esperemos aquí Dale dale Pégale Algo Oh 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 Ok Oh Oh Le metemos este A este Oh Oh El triple Claro que si El buen triple Que buena Que buena teamfight Que buena teamfight Me gustó eh Me agradó Kartus es la polla Con cebolla eh De verdad No había visto un kartus Tan bueno No es que haya visto Muchos kartus En toda mi vida eh Literal Yo creo que Desde que empecé a jugar He de haber visto Apenas unos No sé Menos de 20 kartus En todas mis partidas Y tengo muchas partidas Créanme Ya estoy cerca De las 2000 Partidas normales Y quien sabe Cuantas ranked No he jugado Yo creo ranked Si debe tener Unas 300 O 400 O sea si Tengo mi Mi sello De veterano Sabes Aquí en el En el lol Bueno a ver Tu te alejas De mi ADC No o que How Creo que Miss Fortune Quería entrar Pero yo ya le había metido La E O sea Perdón la W No sé por qué Insisto con la E Entonces mi plan era Mandarlo a volar Desde antes Así que bueno Bueno yo voy a comprar Chicos Ya tenemos 2000 Moneditas Lo cual es bastante Si eres soporte Así que Ya vamos a comprar Aunque no No sabes que No me alcanza todavía Ayúdame Que buena Que buena Que buen Disengage De verdad Vamos a ponerle Thank you Ok Se van a hacer El dragón Es que me falta Muy poquito Me quiero comprar De una vez Ya el El Pozo este A ver La redención Es que no O sea Me la podría comprar Está bien Vamos a comprar La redención Vamos a la La redención Que le den Al corazón De hielo Me falta Muy poquito Para comprarlo Pero me puedo Comprar primero La redención Igual esto ya Se va a acabar Entonces Con la redención Al menos puedo curar A los que no tengo En rango Pues eso está Eso está lindo Me gusta Me gusta curar A la gente Nos vamos a Comprar esto chicos No me alcanza Pero nos la vamos a comprar Para liberar un espacio Básicamente aquí En nuestras cositas Pueden nos comprar Ahora si El corazón De hielo Yo creo Uy Pues nuevamente Soy tonto Que pude haber tirado El La redención Aquí Y no la tiré Por estar hablando Es que O sea Está bien que sepas jugar Pero hay cositas Así como estas Que me están pasando En esta partida Que si Practicara más Esta línea Sabría hacerla ¿Sabes? No se me estarían Olvide y olvide Entonces esa es la diferencia Entre un verdadero Main soporte Y alguien que nomás Está probando A ver Sé jugar soporte Me consta eso Pero no No soy main Ni nada Así que bueno No lo quería empujar A Sems Fortune Porque tenía el fear Y pues tenía miedo De que le metiera el fear A Miss No llego Quiero llegar Oh Fuck Vamos a pelear aquí Es que no puedo llegar Tengo un slow Del orto Del orto Déjenme llegar Ya Ayúdenme Me voy a morir No me dejaba avanzar No me dejaba avanzar Y terminaron matando What? Lo hizo Jace Jace mató a los dos No sé si fue Jace O Sí creo que sí Porque él era el único No me dejaba moverme El Notas Ese Desgraciado Cara de pollas Pero oye Word total Claro que sí Persigan aquí A los A los Players Y dejen su base Dejen el rancho Ahí A quién le importa El rancho A lo mejor ya saben Que ya perdieron Entonces No sé si a ustedes les pasa A mí me pasa que cuando sé Que ya perdí una partida Que ya no hay nada que hacer Pues me pongo a Buscar kills Nada más ¿Sabes? Cuando ya sé Que está perdida Y estas personas Créanme Que ya deberían saber Lo que está perdida 40-27 3-24 Chicos Tenemos muchísimas asistencias Tenemos más asistencias Que todos Es más El que más asistencias Tiene Es Lizin Y es la mitad De las que nosotros Tenemos O sea Nos fue bien Podemos decir Podemos decir Que nos fue bastante bien En esta En esta partida El ADC es bastante bueno No flamea nada O sea Para mí Para mí eso ya es Un buen ADC O sea A mí no me importa Que sea manco Que no sé qué Con que no flame Con que no flame Y sepa Cuando entrar Conmigo ¿Sabes? Que también es algo Que mucha gente No sabe Cuando entrar Cuando salir Etcétera Con eso yo ya Lo considero Un buen player No sé por qué Me está haciendo Esos chocobos ¿Ok? No tengo idea Supongo que es porque Juego mucho jungla Y es así como que Debo ir a junglar Pero bueno Vamos a poner esto Bueno pues ya Nada Ya lo hicieron Pero igual A ver si tienen Wards por aquí Parece que no Ahí anda Peace Si llego ¿No? Nice Yo creo que está FK O está escribiendo No sé Porque Miss Fortune Le empezó a pegar Antes que yo Y no se movía Ponemos unos Wards Aquí Just for the lols Esto ya se acabó Chicos O sea No lo duden No lo duden Ahí está Llegaré Damn Nice No le bajó nada A Miss Fortune ¿Sabes? Yo creo que porque Yo también estoy Recibiendo mucho daño O sea Pónganse a pensar Pónganse a pensar Estamos curando Con nuestra maestría Estamos recibiendo daño Y curándonos Con el Con la promesa Del caballero Y estamos ¿Qué otra cosa Estamos haciendo? ¿Qué otra cosa Aplicaba ese Efecto? Era algo De la pasiva De Alistar ¿No? Cada vez que moría Súbditos O campeones enemigos También curábamos O sea Es como que una curación Constante Que tú no tienes Que estar haciendo nada ¿Entienden? Yo no tengo que hacer nada Ya no tengo que pulsar Una tecla para curar Basta con comprar Yo creo que es Lo voy a decir Yo creo que tiene Muy buena sinergia Esos dos objetos Eh Perdón Esas dos Eh Maestrías O sea Bueno La maestría y el objeto Carajo Ya no sé ni hablar La maestría La maestría La maestría esta Que nos pusimos El pacto ese Eh Y la promesa Del caballero Creo que juntos Tienen muy buena sinergia Mi opinión Mi humilde opinión Y junto con Alistar También Que su kit Está muy bueno El kit de Alistar Que lo de la pasiva Que cura Cada vez que mueren Eh No sé No sé A mí A mí me parece Que está Muy muy bien Muy muy bien Está muy muy roto Me gustó esta build Me gustó como nos volteamos Y al final Lo único que nos faltó Fue el corazón de hielo Pero no sé O sea es que esto Me lo voy a estar llevando Ya a todas mis rankings Está súper roto Y más si te pones Un poco de enfriamiento No sé cuánto tenía Reducción de enfriamiento pues O sea tenía Yo Yo Con mis runas de soporte Tengo 5% de enfriamiento Ya no sé ni hablar Reducción de enfriamiento Además El corazón de hielo Te da 20% De reducción de enfriamiento Redención No me acuerdo si te daba Creo que no Tampoco sé si el relicario Te daba Pero por ahí Debe a tener algún objeto Que te da reducción No es que no sé No Eso sí que no lo he leído Y no tengo manera ahorita De checarlo Más que Pues si puedo Vamos a checarlo Vamos a checarlo ¿Por qué no? A ver A ver Felicidades Una pieza de maestría 6 Vámonos Claro que sí Un cofre Claro que sí Vámonos Y una llave ¿No? ¿En serio? Bueno Pues también ¿No? Ya de paso una llave ¿Por qué no? Ese más con alistar Holy shit Ok 29 asistencias 30 prácticamente Y 3 kills O sea Bueno A ver Esto te da reducción de enfriamiento Tenemos un 10% Esto no te da Esto nos iba a dar 20 Esto no te da Tenemos un 35% de reducción de enfriamiento En realidad Esto también te da Ya teníamos 40 Íbamos a tener 40 Pues cuando terminábamos el corazón O sea Esta build de alistar Es la build de alistar O sea No es una build de alistar Es la build de alistar Y bueno chicos Espero que les haya gustado Deseas Y no olviden apoyar Con un like Y un comentario Porque esas cosas Me ayudan mucho Suscríbete Si no te has suscrito Yo subo video De lunes a viernes Y ¿Qué más les puedo decir chicos? Pues Compartan el video Compartan el video Eso es importante Porque tenemos que seguir creciendo Muchachos Entonces Compartan el video Por lo que más quieran En sus redes sociales O sea Póngase a pensar Si por Cada mil personas Que ven este video Lo comparten Y traen a una sola persona Quiere decir que ya tenemos Mil visitas más Entonces Eso quiere decir Que el canal va a ir creciendo Y así Entonces Yo les agradecería mucho Que compartieran los videos A partir de ahora Y bueno Eso sí que ha sido Chauro Yo me voy a RFK Y los veo En el próximo video